Hola amigos de modo deporte, así sería el once titular que mandaría Luis López ante Colo Colo por la jornada 20 del campeonato plan vital 2022, con campos en el arco, Navarrete, Tapia, Bustamante y Morales en la primera línea, en el medio campo arrancaría Ojeda y Poblete, más arriba Osorio, Azadi y Palacios, y en el ataque estaría solo Ronnie Fernández, por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco, Suazos, Aldivia, Falcón y Opaso conformarían la línea defensiva, en el medio campo estaría Gil y Pavés, más arriba Boussa, Pizarro y Orso, y en el ataque tendríamos solo a Juan Martín Lucero, cabe resaltar que este partido se jugará el 31 de julio a la 1 y 30 de la tarde, horario de Chile, ojo que en la tabla de posiciones, la Universidad de Chile se encuentra en el puesto 12 con 21 puntos, mientras que Colo Colo se encuentra en el primer lugar con 39 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!